Hasta el punto de decir, de acuerdo, y si pillásemos a una persona de la tercera edad ya demente, que se le va a la olla, y hiciésemos que esa persona tuviera poderes mentales, ¿cómo actuaría esa persona? Claro, hay que tomar en cuenta que Japón, al igual que España, es un país absolutamente envejecido, ¿no? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño descanso, en esta trayectoria que hemos venido siguiendo en los últimos vídeos, de hacer tanto ojeo de cómics norteamericanos, noventeros, llenos de músculo, cuerpos esculturales, armas, disparos, adrenalina, testosterona, eso de momento lo vamos a dejar ahí, todas esas hormonas adolescentes las vamos a reservar para vídeos futuros, que va a haber, continuaremos en esa línea porque son muy divertidos, la verdad, pero hoy vamos a ver un manga, ya estuvimos viéndote con Kinkret hace unas cuantas semanas, y hoy vamos a estar viendo este manga llamado Pesadillas, Domu en su original, por ese grandísimo autor llamado Katsuhiro Otomo. ¿Sabéis quién es? Estoy seguro de que sabéis quién es, pero si no sabéis quién es Katsuhiro Otomo, pues os diré que este tipo es el creador de Akira, y si no sabéis lo que es Akira, pues ya es como... ¡Ostras! ¡Dios mío! Es como la gran locura, ¿no? Porque es como una obra fundamental en la cultura pop. Akira es, por un lado, un cómic, que es, para mí, sin duda alguna, uno de los mejores cómics de la historia, un cómic largo, además, espeso, lleno de contenido, muy complicado, mucha filosofía, mucho de todo, y por otra parte, es una película de animación, que es, lógicamente, una adaptación del cómic, que es una de las mejores películas de animación de la historia. Es decir, Akira equivale a dos de los mejores contenidos culturales que existen. Es decir, si no lo habéis visto, mañana vais, conseguís la película, conseguís el cómic, hacéis lo que queráis y lo leéis, o laveis la película, en ese caso, porque no os vais a arrepentir, hablamos de, vamos, lo mejor de lo mejor. En este caso, vamos a estar con pesadillas, ¿de acuerdo? Que es una obra cronológicamente anterior a Akira, de hecho, es la inmediatamente anterior. En esta obra, un joven Katsuhiro Tomo, que debía andar por los 26, 27 años, se enfrenta a muchos de los elementos que, posteriormente, protagonizarán su obra magna, ¿no? Su obra maestra. Escogido este cómic, precisamente, en lugar de Akira, para empezar a hablar de él y demás, para ojarle un ratillo con vosotros, porque, no os voy a mentir, me intimida. Akira son, no sé si son cinco tomos gordísimos, una obra de 500 y bico páginas o más, creo que más. Una obra larga, además, con dos traducciones, unas en color y otras en blanco y negro. Muchísimo material, además tiene un libro de arte, que lo vamos a ver aquí, ese sí que estoy seguro de él, Akira Club. Y hay tanto que hablar sobre esa historia, hay tanto que hablar sobre ese cómic, hay tanto que hablar sobre el autor, sobre su contexto, sobre todo, que, sinceramente, para empezar, digamos, como primer vídeo sobre Katsuhiro Tomo, a mí me intimida y, por otra parte, no sé muy bien cómo enfocar toda esa cantidad de contenidos. Así que, como prólogo, digamos, a lo que serán vídeos más complejos y más profundos sobre obras de Katsuhiro Tomo, pues, creo que Pesadillas es una puerta de entrada fantástica. Como os decía, Pesadillas es una obra inmediatamente anterior, se publicó en el 80, la edición que tengo yo en las manos, concretamente, es una reedición de 2021. Este es reciente y se puede conseguir. Este recopila lo que originalmente fueron, si mal no recuerdo, tres tomos, cuya primera edición la hizo Norma Editorial en España en el 91, creo. Creo, ¿eh? Estoy tirando un poco de memoria, de memoria. Pero, bueno, más o menos. Esta es una obra que ya tiene sus años, pero que, como el autor es muy exitoso y muy conocido, pues, se ha venido reeditando, pues, frecuentemente y es fácil de conseguir. No es una obra descatalogada ni nada así y se suele reimprimir. Vale, como os iba diciendo, es una muy buena puerta de entrada al mundo conceptual de Katsuhiro Tomo porque crea una historia que tiene muchos elementos en común. Muchos, muchos. Akira es una obra complejísima, con miles de influencias distintas, con miles de intenciones y miles de ideas que se entrecruzan, a veces, de manera un tanto caótica. Pero bastantes de ellas ya son mostradas en este Pesadillas, ¿no? Pesadillas, podemos decir, que es un enfoque, tal vez, un poco más de terror que Akira. Bueno, antes de nada, claro, lógicamente. ¿Qué es Akira? Akira es principalmente una historia de ciencia ficción apocalíptica. Sin hacer mucho spoiler y sin reventarme un futuro vídeo que haga yo sobre ella, pues, es una historia de ciencia ficción apocalíptica en Japón, enfocada en un entorno urbano relativamente contemporáneo en Japón. Y en Pesadillas lo que nos encontramos es una obra que se enmarca dentro de lo que serían estos barrios de grandes edificios, pequeños pisos de, seguramente, Tokio o de una gran ciudad japonesa. Y a partir de ahí entramos en una especie de mezcolanza de casos paranormales, de terror, de desconfianzas entre gente que vive en los edificios. Se nos muestra mucho, pues, este concepto de, bueno, de acuerdo, de que ha habido, hay policías, porque sucede algo en un barrio, ¿no? Entonces, a partir de ahí todo circula mucho, como veréis en pantalla, circula mucho en pequeños retratos, por así decirlo, de los típicos vecinos, ¿no? De Japón, insistiendo mucho, por ejemplo, en los viejos, los viejos, la gente de tercera edad, no nos entendemos, los viejos, ¿no? En la relación que tienen los viejos que conviven en el barrio, los hijos, las madres, pues, un poco tiene esa tensión que puede existir en esos barrios donde la gente vive tan cerca. Imaginaos, sobre todo, los que viváis en edificios grandes, los típicos edificios grandes, paredes de papel, pisos pequeños, pisos altísimos, que igual viven ahí, pues, vamos, cientos de personas. De esa convivencia, ¿no? Ese tema de cuchicheos, de falta de privacidad, de sensación de encierro, de una cierta, ¿cómo sería? Alienación urbana, ¿no? Alienación casi, casi urbanística, me atrevo a decir. Pues todo eso, más o menos, es el caldo de cultivo que Kasuhiro Tomo emplea, muy seguramente él se inspiraría, que posiblemente viviría en un contexto parecido, para introducir elementos de terror. En la forma de algo que posteriormente nos encontraremos en Akira, y que parece ser que es algo que al autor, a Kasuhiro Tomo, pues, le generaba bastante atracción, que es el concepto este de los poderes mentales, ¿no? En los casos paranormales, con gente que es capaz de alterar a su voluntad la física, es capaz de hacer que se destruyan cosas, que se creen cosas, eso lo llevará a un nivel extremo en Akira, un nivel bestial. Pero en este caso, lo limita, por así decirlo, a una historia de misterio, de suspense y de terror, que sucede en un barrio, todo sucede en un barrio. De hecho, sucede prácticamente todo en el mismo edificio, y a partir de ahí, pues, hay paranoias, hay investigaciones, hay policías que están intentando investigar qué ha sucedido, hay sospechosos robos, sospechosos asesinatos. Y un poco, quien se hace el rey de la historia, que esto es muy Kasuhiro Tomo también, ¿eh? Es el concepto de la jungla urbana, ¿no? Este rollo de los edificios, cómo van creando una especie como de paisaje que encierra a los sujetos. Claro, también hay que tomar en cuenta que esto es Japón. La sociedad japonesa es muy distinta a la nuestra, es una sociedad policivista, en la cual pesa mucho el cómo las personas se ven entre sí. Ahí, por así decirlo, su moral, su lógica está muy basada en actuar de cara a cómo la sociedad va a juzgarte, a cómo vas a ser juzgado a los ojos de la gente que te rodea, que coexiste contigo. Que eso tiene mucho que ver con su religión mayoritaria, ¿no? Con el sintoísmo, su filosofía de religión principal. Que me estoy poniendo súper filosófico. Vamos, que aquí trata mucho sobre ese concepto del hormiguero humano, ¿no? Que es una ciudad o que es un barrio de edificios masificados. Y esto Katsuhiro Tomo lo lleva muy bien. Además, ya os digo, es una muy buena puerta de entrada a su mundo porque esto lo llevará al extremo posteriormente, un extremo bestial y totalmente radical en Akira. Donde los edificios directamente serán retorcidos, destruidos, explotados. Estos se convertirán en una especie como de protagonista de las cosas que van sucediendo, ¿no? Aquí no lleva las cosas tan lejos. Digamos que esa megalomanía que después expondría en Akira, aquí la contiene y más o menos deja que los elementos se mantengan en su sitio, que no está mal. Pero nos podemos encontrar secuencias, por ejemplo, como la que estamos viendo, que está muy bien descrita, ¿no? Estamos viendo a este señor que de pronto ve como su grabadora. El tipo ha ido a investigar casos paranormales y cosas así y tiene una grabadora en la mano. Creo que es una grabadora, ¿no? Es una grabadora igual que tal. Creo que es una grabadora. Y el tipo la sitúa en el banco y de repente misteriosamente explota, ¿no? Vemos en la cara de esta persona esa tensión. Vemos el sudor que recorre su cara y demás. Esa tensión como muy... no sé cómo decirlo. Tensión tensa sería la expresión, ¿no? Esa tensión extrema que es algo que el autor, que Gassu Hiro Tomó, lo maneja perfecto. Además, el uso que tiene de los planos. Fijaos cómo de repente pasamos de estar viendo al personaje cómo corre hacia la cámara. O sea, algo desaparece en las sombras. De pronto nos alejamos y lo estamos viendo desde arriba como si fuésemos prácticamente una cámara de seguridad de un edificio. Todo eso contribuye a crear una atmósfera malsana, una atmósfera muy incómoda, muy, muy incómoda. En la cual nosotros somos ahí como espectadores. En realidad el lector es una especie como espectador de cosas que ni sus protagonistas entienden. Y ahí es donde aparecen esta clase de personajes extravagantes, estrambóticos, con poderes, con poderes mentales, formas de actuar curiosas y caprichosas. Y hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que esto es bastante manga, pero particularmente de Gassu Hiro Tomó. Él huye mucho de... es que joder, ¿cómo decirlo de una manera que suena bien? De personajes típicos. O sea, él no va a hacer a un bueno que sea como el superhéroe alto, guapo, musculoso, con superpoderes que resuelve los problemas. Y a un malo que sea terrible, alto, poderoso. No, no. En este caso podríamos decir que el malo de la historia prácticamente es ese misterio de a ver quién está haciendo estas cosas, quién tiene poderes, para qué las usa. Pero luego, por ejemplo, nos encontramos a personajes de la tercera edad. Una cosa muy interesante que tiene esta historia, que no sé muy bien si tenía algo que ver con la vida personal de Gassu Hiro Tomó en esta época o algo así, es cómo relaciona él el poder con la demencia. Hasta el punto de decir, de acuerdo, si pillásemos a una persona de la tercera edad ya demente, que se le va a la olla, y hiciésemos que esa persona tuviera poderes mentales, ¿cómo actuaría esa persona? Claro, hay que tomar en cuenta que Japón, al igual que España, es un país absolutamente envejecido, ¿no? Entonces, esta convivencia con la tercera edad, esta convivencia con los viejecitos, aparentemente inofensivos, y que de hecho puede llegar a parecer que son personajes casi casi que estorban, más en un entorno tan urbano y tan antinatural, ¿no? Como pueda ser este tipo de, como os decía antes, de urbanizaciones masivas. Pues claro, es como que genera una cierta reflexión, genera un cierto debate, que Gassu Hiro Tomó lo refleja muy bien. Está claro que está sensibilizado con el tema y hace que la cosa funcione. Otro elemento que él utiliza aquí, que él ya muestra y que posteriormente explotará Nakira, es el concepto de los niños, que también es muy ochentero. En los años 80, ese rollo de películas de terror, con niños que tienen poderes mentales, que hacen explotar cosas... Quiero recordar una historia, que no me acuerdo el título en España exactamente como es, creo que el original es Firestarter, y creo que aquí en España se llamó algo así como Ojos de Fuego, y si mal no recuerdo, era una historia de Stephen King, que después se adaptó a películas, que era un clásico de los videoclubs de los viejos tiempos. Pues ese tipo de terror, así, terror, horror, suspense, lo paranormal, que en esta época estaba a tope, ¿no? Pues teníamos cosas tipo Woltergeist también y cosas así. En esta época lo rompía. Y todo esto mezclado, como os decía antes, con ya un costumbrismo, ¿no? Este rollo de, pues eso, nos encontramos un personaje que es un chico que se está preparando un examen, vive en casa de sus padres, y pues hace maquetas para desestresarse, se está preparando un examen de la universidad en Japón, que eso ahí es como uno de los momentos clave en la vida de una persona, ¿no? Y sobre eso, pues nos vamos encontrando secuencias, en las cuales lo cotidiano, pues, empieza a tener ese punto, estas dos viñetas son buenísimas, por ejemplo, que vemos al señor de mente con poderes mentales, que de pronto, sin saberlo, el chico, se cuela en su habitación para ver cómo está moderando sus aviones y demás, ¿no? Es como que se mezcla este, como os decía antes, este costumbrismo con personajes extravagantes, con cosas difíciles de predecir, extrañas circunstancias de ultraviolencia, muy pocas, muy poquitas. Este es un cómic que juega todo el rato a sugerir, sugerir, generarte mal cuerpo, darle mucho peso a las conversaciones entre los personajes y a ese fondo que existen sus relaciones, y de pronto te da este tipo de secuencias, como la que estamos viendo con este chico con el cúter, que esto es un spoiler que os estáis haciendo, pero que luego a nivel de argumento tampoco pesa mucho, en la cual vemos que hay como una especie de pelea en segundo plano de gente con poderes mentales y de pronto, pues, un suicidio en cámara absolutamente bestial, ¿no? Y además, otra cosa que a mí me gusta mucho de esto es que el dibujo de Katsuhiro Tomo está limpio, trabaja tan bien con las tintas sobre el fondo blanco, que resulta muy frío de ver. No sé si estoy explicando bien lo que quiero decir, resulta... Resulta distante. Estás viendo un tipo que se está cortando el cuello con un cúter. Además, es un tipo que está en un trance, o sea, ni tan siquiera es consciente. No está gritando por lo que está haciendo ni nada así. Bueno, un poco de ultraviolencia. Y bueno, pues secuencias de puro terror. Como os iba diciendo antes, puro terror en un entorno alienante como puede ser, pues, un edificio de estos gigantescos, ¿no? Que a partir de aquí, pues, ya tenemos asesinatos, suspense, un cierto rollo espiritual con los objetos. Hay mucha historia con eso, mucha relación con eso. Personajes que se van poniendo nerviosos porque, lógicamente, también parece que puede haber un asesino en serie. Entonces, por ejemplo, personajes como este que estáis viendo ahora mismo en pantalla que pueden resultar sospechosos. Se empieza a crear también la paranoia entre la gente que pertenece al vecindario. Unos desconfían de los otros. Claro, eso es, al final acaba siendo un cóctel de incomodidad fantástico, ¿no? Voy a pasar unas cuantas páginas para adelante para hacer anti-spoiler. Claro, la situación eventualmente, pues, va a explotar. Nunca mejor dicho, va a haber explosiones. Es un cómic de gaso girotomo, es decir, las cosas explotan, ¿vale? Y explotan, además, con esta línea fina, delicada, detallista y fantástica que tiene este autor. Y, bueno, al final nos encontraremos un final bastante catártico y bastante bueno. Pero, fijaos, esto es algo que me gusta mostrároslo porque nos vamos a aburrir o vamos más bien a deleitarnos viéndolo cuando hagamos el vídeo de Akira, ¿no? Mirad el grado de detallismo, espero que... Es que estoy intentando que las luces no me fastidien el vídeo. Mirad el grado de detallismo que tiene al dibujar estos edificios que se derrumban, las columnas que se rompen, las personas que caen en medio de estos pisos que se van rompiendo. Este grado de detallismo y de sensación de castillo de naipes que se desmorona, es lo mejor que puedo decir para describirlo, es algo que lo va a llevar después, realmente lo va a llevar al extremo en Akira. Esto es algo que posteriormente se va a convertir prácticamente en un motivo para hacer que la historia de Akira funcione y en serio que como cómic apocalíptico yo creo que no existe nada parecido, no existamos, no, creo, tengo uno en la cabeza llamado Hakaranda, que se me ocurre que puede tener un cierto parangón, pero bueno, esta página es una pena que con el tema del lomo no se junten bien, pero bueno, este es un momento bastante clave en la historia que es el final, de hecho, no sé si estarán las portadas, al final estaría guay para verlas, se ven, pero se ven muy pequeñitas, no es lo suyo. Pero eso, este es un cómic que además, sobre todo en esta época veraniega, que a veces apetece una buena historia de terror, además es terror japonés, el mismo tipo de terror japonés que nos podemos encontrar en los momentos más paranoicos de un Silent Hill, por ejemplo, o de un... ese tipo de terror suspense que puede haber en videojuegos también y cosas así, que como que si te apetece ese tipo de producto como que entra muy bien. Y ya es un cómic eso, que es aparentemente bastante gordo, pero las páginas fluyen, los personajes hablan con una naturalidad tremenda, te metes muchísimo en la historia, que eso es algo que los buenos autores consiguen, digamos que durante el tiempo que te estás ojeando la obra, realmente llegas a sentirte cercano a los personajes, llegas a sentirte, por así decirlo, dentro de este edificio, dentro de este barrio tan claustrofóbico, y vamos, es una lectura que como puerta de entrada, o bien como puerta de entrada Akira, o bien como una manera de leer más cosas de Kasuhiro Tomo después de haber disfrutado de Akira, yo por ejemplo este lo leí a continuación, yo leí primero Akira, y después cuando seguía teniendo todo el mono de leer cosas suyas, porque realmente es un autor que no tiene muchas más obras además, además de Akira, cuando vi que se había publicado de besadillas, que era como que te daba un poquito más de lo mismo en determinados aspectos, pues me lo compré corriendo en su momento, esta es la segunda vez que tengo el tomo, y es una lectura que está muy bien, además es eso, es un manga que no es el clásico manga, es un manga con un punto europeo también, con un ritmo de narración bastante pausado, y con momentos como el que estés viendo, increíbles, momentos de terror y momentos de claustrofobia magníficos, recomendadísimo, recomendadísimo, ya hablaremos de Akira, que será un vídeo que me va a costar una barbaridad hacerlo, ya os lo cuento, pero tengo muchísimas ganas también, y nada, Kasuhiro Tomo señores, no se puede decir mucho más, cuando dices Kasuhiro Tomo estás hablando de las grandes ligas, tú dices Moebius, Frank Miller, Alan Moore, no sé, los buenos de la historia, Hugo Pratt, no sé, gente así, Kasuhiro Tomo, Kasuhiro Tomo está ahí, está ahí, en el panteón de los autores más importantes de la historia del cómic, sin duda alguna, y como tal, esta obra, pues es muy recomendable, no voy a decir obligada porque es un agresivo, pero voy a decir muy recomendable, amigos míos, espero que lo hayáis disfrutado, si se os ocurren cosas que podría haber dicho, o si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si se os ocurre algún vídeo que podamos comentar en un futuro, algún cómic que podamos ojear, se me ha entendido, lo que sea, cualquier cosa me lo ponéis en comentarios y continuamos con más cómics, en más vídeos, en más de todo, amigos, disfrutad del verano, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!